... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí? A mí no me gusta, yo hay otra entrada, pero por el otro lado, que es muy tarde. ¿Cuántas veces por los tres? ¿Por qué lo puedes hacer? ¿Se lo vas a asegurar? ¿Se lo vas a asegurar? Está muy bajo, está tirando ahí. ¿Es el precio? ¿Es el precio? ¿Ya lo va a vender ahí? ¿Son las primeras ofertas que caen? Pues sí, usted. ¿Sólo que el pichirilo quizás lo va a tener que mojeren? Sí, déjenmelo así, papá. Tome. Mueve usted. Cuidado con el animalito este, de la izquierda. ¿Cuánto pario está por este? Disculpe la pregunta. Unos tres pesos más. ¿Qué mucho está pidiendo? Mucho. ¿Tres setenta y cinco quieres? Cuatro setenta y cinco. ¿Tres pesos está bien pagado? A ver si es el chivito. ¿Tres pesos está bien pagado? Ah, acá va. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te lo compras, primo? ¿Cuánto lo dio? ¿Cuánto lo dio? ¿Cuánto lo dio? ¿Cuánto lo dio? 125 No, muy barato, está bien Muy barato Muy barato se lo dio ¿Cuánto lo dio? ¿Qué sé? ¿Leonel Ramos y Leonel? ¿No? ¿Cero, pero? ¿Y la compraventa? ¿Ah, Leonel? ¿Leonel Ramos? ¿Y la compraventa de este animalito cuánto vale? Sí, qué vale Ah, es barato Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado Suscríbete Deja tu poderoso like Y Desde el mero centro del Tiangue De Opico Nos vemos